Estamos aquí en Circuito XL, día domingo, en plena Fiestas Patrias, haciendo el mejor deporte acá en Santiago de Chile. Adelante, el corredor Víctor Rojas, que hace poco que tiene su nueva nave, un Comensal 2016, que está en excelentes condiciones. Y como lo ven, tiene muy buen estilo para bajar. Tengo las ruedas muy duras todavía. Uhhh, es un rato encima de la viene. No, 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 porque дев Bronco no es lo que se ve el. Dilo, solo a unыш Воorz de la gemachtencia y浆. Música ¡Suscríbete al canal!